Tu la luz que ilumina mi ser interior Mi corazón has llenado de paz En mi vida la inspiración llega hasta esta conclusión Tu la persona que más amo, todo lo que necesito me has dado Sentimientos que me llenan el alma hacen que me inspire con calma Y esa tranquilidad hace todo realidad Y una linda historia de paz llega a mi vida una vez más Tú cambiaste muchas cosas en mi vida Esos momentos que recordar en mis sueños los haces brillar Y tú la persona que llegaste haces que el día mi corazón descanse Y esas líricas que me llenan el alma me hacen amarte con calma Y esa tranquilidad hace real la posibilidad Y una linda historia de paz llega a mi vida una vez más Y un minuto nada más bastará Tú la luz que ilumina mi ser interior Mi corazón ha cenado de paz Y una linda historia de paz llega a mi vida una vez más Tú cambiaste muchas cosas en mi vida Y una linda historia de paz